¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué, Makoto? ¿Por qué? Estaba teniendo un momento bonito entre hermanas Y tú lo haces sonar extraño Pues así o así con esta voz ¿Qué esperas? No le hagas gay, Makoto Yo estoy bien y no permitiré que nadie te haga nada Yoshi, Yoshi Eres más rara Llega Eggman, Joshua Yoshi ¿Vas a llamar? Me voy a mi habitación entonces Sí, porque yo no te parto a la madre Siento llamar tan tarde Nijima al habla Tengo que informarle de algo Los ladrones fantasma me han enviado un aviso Iba dirigido expresamente a mí Y... ¿A la espera? ¿Y el mando de la investigación lo asumirá otra persona? No, claro que no Sí, lo entiendo Permaneceré a la espera hasta nueva orden Discúlpeme, por favor ¡Makoto! ¿Qué? ¡El viaje se cancela! ¡Ah, cómo! ¡Ahora, qué pasó! Hoy no se sale ¡Ah, chinga! Digo yo Hoy es la marcha, Pepito Hoy no sales a apoyar a la mujer Es apoyar o en contra Ya no sé Marchan por patanta pendejada Hay que prepararse para mañana ¿Y la marcha a la mujer? Es pinche premier, güey ¿Ya lo escucharon? No, dice pinche premier ¿Yo qué, güey? Miss Premier en los comentarios ¿Por qué yo siempre? Si tú fuiste el que no se marcha ¿Por qué acabas de verlo? ¿Escuchaste lo que acabas de decir? Morgana te decía No vas a salir, güey No vas a apoyar a la mujer Sí No, güey Morgana dijo En contra No sé por qué marchan Dije eso Miss Premier, gente Miss Premier Ustedes lo escucharon Ustedes pueden rebobinar Siento la espera Creo que ha ido todo bien Ya no es rebobinar Maldito imbécil Tuve que sacrificar mis vacaciones Por ustedes, perras Gracias, Makoto Mako Es que sea Makoto Makoto Gracias, Mako Todo va según el plan Entonces Al final hemos llegado a esto En realidad estoy nervioso A ver si te vas a rayar tanto Que al final La vas a cagar, ¿eh? El güerito trae algo contra mí Y no sé qué es Porque no es gay A Ketchi Mira quién fue a hablar Calma, Ketchi Lo trae contra todos Así habla Les pido que no sean muy duros Bueno Nos vemos mañana No te hagas el pasivo Maldito Un momento ¿Qué? Kro Repasa la operación A TTI Kro Es lo mismo que hablamos antes, ¿no? Esta batalla decidirá nuestro futuro Tenemos que estar totalmente preparados Aquí es donde se sigue el juego O no Se cancela Muy bien Nuestro objetivo es robar el tesoro de Sai Ajá Nos vemos en el juzgado sobre las seis de la tarde Ajá Bien Ay, ya no me contaba Unas últimas pandavas Antes de ir dos nides A por todas, güey Contamos contigo No, solo es una, Joker Qué relación de confianza tan maravillosa Yo también lo haré lo mejor que pueda Ah, se sintió celoso, ¿eh? Ay, mira qué bonito Muy bien No podemos permitirnos fallar Sobre todo esta vez Aparte, ¿por qué te pones así Si soy un criminal de guerra? ¿Qué? Pinche premier Mis premier Comentarios Mis premier Siempre la agarras contra mí Sí, güey También a parodias Solo se... Me agarro contra cada uno de ustedes De forma distinta Gracias, compañero de trabajo A ti casi no te digo pendejo Pero a parodias le digo un chingo de veces Esos son los compañeros que tengo, damas y caballeros ¿A mí yo qué? Yo no estoy diciendo nada, imbécil ¿Verdad? ¿Ya ves? Oigan cómo lo insulta Es que sabes cuál es el pedo Te falta a ti atacar a este cabrón, mate Te intimida, güey Te intimida, Otamón Trata de ser pacifista ¿Sí? ¿Pone gana? Te dejas de rascar como gato Y lees tu pinche línea, por favor Me dio comezón, güey Déjame Soy medio gato a veces Vamos a entrenar ¿Me dio? Con su puta madre No se puede ¿Y saben qué? Con el pacifista aquí a la izquierda Vale verga Solamente yo agarrando los vergas Nadie tiene tu apoyo Es como yo Yo aplico la satiagra Me agarro los vergasos Directo Ya entren algo, güey Con tu proteína importada Tómatela Ajá Déjame ver cómo te la tomas Esto es meco No gana Es proteína Proteína, mira Ya Eso, llora en el piso, perra Ya tienes más salud, güey ¿Cómo la ves? Estoy bien cari... No sé qué más era eso Se bajó la luz en el estudio Se bajó tu pinche luz ¿Por qué se baja la luz, güey? Ah, perdón Tenía abierto el control Guay O sea, pero si quieres Pero en el primero tú sabes por qué No te hagas, güey Nos quiere hacer cosas Sí, güey Ya No, ahora lo bajas, güey Así No, déjalo Porque elige ya un cual en la luz Ahí, no Bájalo, bájalo Que sea sexy Sube la luz Que sea sexy Máximo luz No ponga luz sexy Ya, ya, ya Sí Luz sexy Luz verde Uy, sí, güey Uy, verde Parece que está apagada, gente Sí, no se ve ni madres La luz sexy de parodias Ya lea, Haru ¡Pensá que le ponga la luz, lea! Ha llegado el día Escucha la canción ¿Están preparados? Makoto ¿Y el aviso? Se la metí por el lado Digo Se lo he enseñado a Sai Me lo quito de las manos Bakoto Entiendo cómo te sientes Pero no debes desanimarte Exacto Si la cagamos ahora Estamos a cagados Gracias, Ryuji Qué gran apoyo Ay, ¿por qué no te mueves? Fue bien ese el ambiente Además de perder el lugar al que pertenecemos Podríamos perder nuestras vidas Va a salir todo bien Quiero salvar a mi hermana Cueste lo que cueste Y si no se muere como el papá de Haru ¡Cállate! ¿Están decididos? Ya deja de jugar con tu juguetito de nuevo Parodias Está lo que bien acaba Han empezado muchas cosas desde que empezamos Sí, ¿no? Ahora son todo un equipo Chicos ¡Qué gato! ¡Cállate ya, güey! Déjenme en paz, man ¡Muy bien, Joker! Este es el último golpe de los ladrones fantasma ¡Danos la señal! Pero me toco Mira cómo hace Twerky Tú me agarrás para TikTok Por todas Dije, ¡todas! Entonces, gato Te tengo un contacto millonario Hace Twerky Y nos separamos las ganancias 50-50 Only fans Twerking de gatos Mi gato hace Twerking, güey Te pone Tecti para ti ¡Hell yeah! Ok Ya pueden hablarlo bien Yay Soy una niña Entrele, joven ¿Qué vas a sacar, Premier? Llegamos a un nivel 10 nada más con la torre ¿Y con quién más? Y con Marukis Y con Marukis Pero es que los dos tienen pinches Personas buenas Bienvenida, mi invitación de puta madre Algún día, Igor Ok Algún día Déjame ver si puedo ejecutar una vez Recluso ¿Sabes por qué me falta un ojo? ¿Por qué? No, quiero saber Porque con ese vi a mis papás teniendo sexo Te lo sacaste No me acordaba de que salía esa como sombra girando ahí Yo no Yo nunca la había notado, güey Lo noté ahorita No sé qué chingados es eso, güey Ah, ya sé qué es, güey, sí Ah, es el mismo, pero de otro color Sí, es el mismo Ah, mira a este güey que nunca pudimos hacerlo Molok Molok Sí, sí, ya lo habíamos visto Lo vimos, pero no lo pudimos hacer Y luego... Ah, ok Esto es demasiado... Soy los juguetes que pegaste con plastilina cuando eras niño Mira, ahí va... Ahí va la mitad de lo que me dio esta chihaya ¿Qué quieres? Esta de huevos, güey ¿Te lo dejo abortado o te lo aborto? No Abortado, por favor Absorción de salud Sai Ah, sí La nula de hielo es, güey La nula es el hielo Y rakukaja Rakukaja, de hecho De hecho, rakukaja Rakukaja Porque es... Japanís Japanís Nihongo De prisa, premier Yo tengo mi tiempo para ser personas, güey De prisa, por favor Llevamos a mitad del episodio y podemos hacer lo que se nos hinche la gana Quizás Me voy a matar Choronzon dos Otro choronzon Y ahora tenemos esta amalgamación, ¿no? Como se diga Amalgama Amalgamación Está chido, ¿no? Ya Déjame meterme ¿Por qué tengo este... Hambre por chayurras? Ah, qué... Ese dinero estaba maldito, Pepe Este es el ahorcado, ¿no? Sí Ahí dice ahorcado Por eso tiene su protección Para que no se lo hagan otra vez Mi paliacate me protege de ser colgado Tal vez un globo gigante con mi propia cara Estas son las malas planeaciones El absorber fuego, ¿no? Ajá Pero él ya absorbe el fuego Ahí está en fuego, dice Ah, sí, mira Sí, pues eso se va, ¿no? Amplificar fuego Eso estará chido Potencia ataque todopoderoso Estaría chido Pero no tengo ni una Así que bye Ni modo Apenas si tengo ojitos, güey Sí, la nemesis ¿Cuáles son los nuevos? Que desbloqueamos Ah, déjame ver si están las... Y dale, güey ¿Y yo? ¿O Asura? No, esas ya las habíamos visto No, ya las teníamos Es que no salen porque O aquí todavía no están Ahí no están O no tenemos las... Los materiales Sí, todavía no nos... Todavía no avanzamos lo suficiente en el juego Vamos a ver a Quetzalcóatl Ah, ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, que es decepcionante Sí, que es una piche serpiente Serpiente con alas Güey Es traicionante ¡Oh, no se me cae el arito! A Rafael, el cantante Y a Gabriel ¡Rafael! Puros ángeles ¿Gabriel? ¿Gabi? El Gavis El Gavis Nunca he visto que en una pastorela Le digan el Gavis al San Gabriel ¡Gabriel! Ay, cago Hoy otro chino Genial, otro chino Otro chino Otro chino Como Kuten Y lo más cagado es que tiene que... Eso de... Rico chino Rico chino Tiene que ver con el corto de hoy El hoy... Hoy que es... 23 de marzo ¿Qué es? Sí, hoy es sábado Es el corto del sábado 4 de marzo, perdón ¿Cómo? Soy como Kuten Ah, chido, güey Soy azul Ya te vi Tengo un pergamino ¿Sabes qué dice? No, tú ¿Sabes qué dice el pergamino? ¿Tú sabes? Sí ¿Qué dice? Solo tiene un ataque, güey ¿Soporte nada más? Ah, Sukuyo Ah, no sé, güey Yo he quedado Usted tiene que eliminar a Pazuzu, güey No, güey ¡Pazuzu! ¡Pazuzu! ¿Cuál se va? ¿Por el Transformer? No hay nada chido, güey Para gastar el Pazuzu A ver Sukuyomi tiene algo chido Hay un 77 por allá, güey ¡Uy, Adida! Gabriel Ah, el Arcángel Pero es por... Es por el... ¡Ah! ¡El cielo! Resplande No, ahorita tenemos buena cobertura Después me encargo Entonces, vámonos Vámonos aquí, Spantan Voy a conseguir la semilla que te paga Voy a ver la pinche semilla, güey Que voy a volver Solo era un recordatorio amistoso ¿Pero vas a ir a verla? La semilla, güey Te dijeron los comentarios No los puedes hacer decepcionar Por eso voy a buscarla, güey Si vas a ir por ella Te lo quiero recordar, campeón Ese que está en... Porque si no se te olvide ¿Y qué hacemos? Está en el techo Te dijeron, güey ¿No te acuerdas? Vas a decepcionar al... Al que te puso eso ¿Lo vas a hacer? Cierra tu ciclo, cabrón No puedo ¿Me lo cierras con un besuto? No ¿Por qué? Ya está cerrado Parodias Tampoco ¿Deseas cerrármelo con un besuto? Ah, bueno, tú Premier ¿Qué? Estoy sintiendo... Tú no eres Premier Te está robando la identidad Te vas a dejar Siempre lo intenta hacer ¿Te vas a dejar? Le voy a empezar a llamar Premier Si te dejas, ¿eh? ¿Pues qué hago? ¿Qué? ¿Le parto la madre aquí? ¿O qué? ¿Cómo vas? Lo grabo Ah, creo que ya sé No, gracias Ayer me desmayé ¿En serio? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías, Premier? El Parodias se desmayó Fui a donar sangre Pero no pude donar nada de sangre Porque me desmayé ¿Cómo? Pues, este... ¿Tú has donado sangre o...? No O sea, no Pero sé lo que involucra Bueno, este... Estaba en la fase de filtro Entonces, este... Me iban a sacar esta sangre para... Para hacer el análisis ¿Todo bien? Tranquilo Me pusieron el catete Me sacaron un poco de sangre Y justamente me quitan el catete De la vena Y que me voy de frente ¿Y aterrizó en la virga? No, pero sí, este... Me quedé así como colgado de... Colgado del asiento Llamaron a los doctores Y me tuvieron que poner en una camilla Y poco a poco fui recobrando un poco... La fuerza Al menos Empecé a ver como estrellitas ¿Haz de cuenta como si... ¿No es malo que te pongas así por sacar sangre? Pues el doctor me dijo De que en sí fue una... Es una... Una especie de reflejo Que luego a veces no podemos controlar Porque yo he donado sangre Y si... Nunca me había pasado esto Por eso me se me hizo muy raro De que me pasara No me acuerdo Este... ¿Cuál era el nombre científico De esa reacción? Pero este... Sí me dijo que... El doctor de que... Es involuntario Y pues uno no lo puede controlar Pero que este... De que pues ahorita no... No, no, no... No done sangre dentro de un rato Pero si este... Si estuve más o menos como una hora Ahí en el... En el hospital Pero si la manera que lo puedo describir Visualmente Haz de cuenta que empecé a ver Como estrellas blancas Y... Lo que tenía enfrente de mí O sea, todo lo que había De repente empecé a ver Como si fuera una aberración cromática Pero este... ¿Qué nombre más curioso? Aberración cromática Es correcto Ese nombre es... Es correcto inculto O sea, sí, ya sé, güey Pero nada más estaba diciendo Perdóname parodias No tenías que ser tan grosero conmigo No, no estoy siendo grosero ¿Verdad? Dice que no ataca Es que luego ves Luego de repente No sé si se dice Si no lo saben O sea, nada más Están troleando O sea O sea, me están troleando Son... ¡Ay, Dios! Sí, básicamente Nos dijo No sé si son pendejos de mierda O me están troleando Pues no somos pendejos O sea, sí, ¿no? Pero... De mierda no No eres débil a nada Me cagas Ya sé, güey Me baja algo Pura balacera Pura carga las balas Con su culo ¿Lo quieres ver? No, gracias Lo practicamos Con un tri Porque él es el que Lo tiene más abierto Y él puede Hacerlo mejor Visualmente Y ya está muerto Pero yo Tal vez chance Será por la semana pesada Que tuve Pero sí Fue que La presión sanguínea Se me fue al suelo En el momento Que me quitaron El catete No es catéter, ¿no? Catéter No Sí, ¿no? Es con R al final Catéter, sí Sí Porque nada más Es una aguja Y nada más Trae una pequeña cápsula Para sacar una muestra De sangre Y te la tienen que poner En la vena Entonces, ¿qué va en el... ¿Qué es lo que va en el pene Cuando tienes que vinar? ¿Qué? O sea, cuando... Mi lengua Cuando no puedes orinar Y te tienen que poner algo ¿Cómo se llama? ¿Un tubo? O sea, sí, pero... ¿Eso es catéter? ¿Cuál es el nombre? ¿No te has equivocado? Creo que también es un catéter, güey Es un tubito El catéter ¿Intrauterino se diría? No, no, no Están diciendo penejadas No es intrauterino No, es... Porque eso es dentro del útero Es dentro del útero, no, pero... Pero se me fue el nombre El nombre del conducto Donde sale la orina Y el semen La uretra Uretra Sí, pero creo que es catéter Creo que estás equivocando Con el término No es catéter lo otro O sí, güey O se lo sacaron del pene A alguien y se lo pusieron A paro No, estaban limpios Eso es más probable Estaban embolsados Y los tenía todos Todos los instrumentos Enfrente de mí De lladitos Pero no está aquí No, ni idea, campeón Solamente está esa zona Que no he ido ¿Para qué era? Tener las tres? Sí, o sea, es una mamada Y nada más estoy buscando Seguramente hay gente Que nos comentaba ¿Pero qué hacía? Si tenías las tres Te dan un item Ah, ok Que nunca usaremos Pero también es el logro Tú dijiste que estaba después De lo que teníamos que hacer Yo dije que chance Porque no lo vi Ajá Pero dijeron No, pendejo Se la pasaron Estaba derecho Y como, bueno, está bien ¿Y en qué capítulo fue? En el que salió hoy Que es cuando estuvimos aquí Hmm Yes Ok Estaba aquí 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 estaba Aquí Aquí estaba No, es que tienes que ponerle algo vulgar Si no, no funciona Sí Porque es voz como de señor respetuoso La cagó Aquí 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 La cagó ¿Por qué funciona, carajo? No puede ser Lo agarré como de algo bien estúpido Pero estoy diciendo ¿Por qué funciona? ¿Por qué sigue funcionando el chiste? Bueno, funciona con nosotros, ¿no? Porque no tiene vistas Ajá Sí Pero es que está limitando su Sí Su exposición, sí Los pinches cortos son un dolor de cabeza De repente Para quitarle la Madre de limitaciones Qué elegante se ve Pero pues al parecer Pero al parecer Meter almas de niños En muñecos sexuales Este Uy, amigo Vale la pena todo el dinero No mames, güey Es mejor que tú en todo, Ryuji Bueno, acepto en defensa Ya, ya es hora de cambiar al Ryuji Sí, ya la chingada al Ryuji ¡Yay! Entra en mi equipo de puras De puras nenas Morgana, Makoto y Ana Pero Morgana Pero Morgana es hombre Pero es pussy Le pussy Le pussy Ok, nada más voy a ver Que tenga todo bien, sí ¿Qué más ciudades? Su ropa de baile va, güey Listo En algún lado estará Esa semilla No sé Estoy seguro que Porque después iremos al palacio Porque tenemos que escapar Ya lo vimos Y veo el mapa Y ahí como Ah, mapa Ahí está ¿Hay como algo ahí arriba? Ajá Pero no puedo acceder ahí Está en la parte de arriba Y no hay forma No hay No veo nada Que me permita Ni nada Si no, pues ya ni modo No pasa nada Sin la semilla No Deja curarme, güey Cortesa de corcho ¿Cómo se le llaman en inglés Estas semillas? Ay, no me acuerdo, güey No sé Porque no he jugado en inglés Olvídalo O sea, no pasa nada ¿Eh? ¿Y el tesoro? ¡Ja, ja, ja! Tal y como me esperaba Aquí están ¿Cómo se esperaba? El tesoro era un cebo Para traernos hasta aquí ¡No puede ser! Por eso solo veíamos una silueta Empecemos con un cumplido No me esperaba que fueran a llegar tan lejos Creo que preferimos tu tesoro antes que tus cumplidos ¿Qué has hecho con él? ¡Síganme! Vamos a acabar con esto De una vez por todas Simón Literal dijo eso, güey La neta Se está quedando con Sí, Rigi No hay nada que pueda robar Nope, nada de Rigi Vámonos Tu visión de detective de Batman Aló El ascensor nos llevará hasta donde está Sai ¿Estamos todos listos? Simón Sí Bueno, pues vamos para allá Sai Te protegeré, cueste lo que cueste Vaya, cambio de vestuario Puta Esta pinche pelea es muy difícil ¿Qué tipo de juego va a hacer esta vez? El juego del calamar Da igual lo que elijas Vamos a ganar nosotros Están cometiendo un gran error Si creen que me habéis Arrincón No lo había visto tan de cerca El modo de ver ¿No lo habías visto, güey? Tan de cerca No me había fijado bien en la malla Controla tu elección, Baradis Solo los guié hasta aquí Porque en este lugar Puedo luchar hasta hartarme De hecho ahí se ve su ombligo Sí, lo puedo ver Cuando mi padre murió en acto de servicio Odié a su asesino con todo mi corazón Morir por defender la justicia suena virtuoso Pero los que quedan atrás hacen el trabajo sucio ¿Se imaginan Las penurias que he tenido que soportar? ¿Vivir con Makoto? A lo mejor la he sobrevalorado Creía que su razonamiento iba a ser más noble Ha pedido a Ekotod Qué malo Bueno, gracias La justicia no puede rendirse a la maldad Debo ganar como sea Esto no es más que arrogancia Para determinar quién lleva razón Solo tenemos que Luchar Tatakae 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 Rumbling Bueno, empecemos Ojotes Es una ruleta gigante Órale Inicia la música de Kakegorui Un choque de fuerza bruta está fuera de lugar en este escenario ¿Qué pretende? Nada de monedas ni de juegos No seguiremos tus putas normas Sí que lo haréis No hay lugar para negociaciones Pronto lo sabrán ¿Qué ha sido eso? Y ahora ¡Ven a mí! Abre los ojos, güey La vas a salvar, ¿no? Vale ¡Atentos todos! ¡Eso es un gato! ¡Ja, ja, ja, ja! Primero pose A huevo, güey Muy bien, a por todas Si estuviera así yo también haría pose primero Ella está elegante en nuestros vestidos Con la ropa que encontramos Como siempre, vamos a probar Tiene un chivo de vida O no le estás bajando nada El script dice No haces nada hoy Posiblemente Aquí voy, perros A apostar HP Fuck, ¿la mecánica cuál era? Ok, trataré de recordarme ¿Pero qué? Vamos a jugar a la ruleta Nos juzgan Nos jugaremos La vida La violencia no está permitida, claro Hay que seguir las normas Ya te hemos dicho No vamos a seguir tus dos más Nunca vas Me parece perfecto Quien cause problemas Se enfrentará A una penalización Ok Hay pinta de tatuos Entonces no hay que golpearla Sí, creo que el punto es no Sí Defiéndete Ajá Pues puedo Puedo defenderme con Ataques de estado ¿Puedo tú? Este es bueno ¡Garín! ¡Mi pita es Prenzel! Ah, has roto las reglas Pendejo En ese caso ¡Mira! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡Ay, te descastigo! Quienes no sigan las reglas Serán castigados ¡Ay, Argentina! Ok, sí No llores Por mí Es no atacar Pero Creo que Creo que eso no cuenta Cómo atacar Defensa aumenta Ajá Sí Ah, huevo Eso no cuenta Por si acaso Entonces ¿Cómo le bajamos la vida Si no podemos atacar? Ah, la ruleta va a cambiar Ajá Ah, ya Deben adivinar En qué casilla Va a caer la bolita Vamos a por la primera ronda Eligen por qué casilla Quieren apostar ¿No puedo cambiar de catapizia? Yo tengo claro Que va a intentar hacer trampas Pero así lo decidimos Pero si lo decidimos No nos hará caso Sigamos jugando por ahora Para conseguir pruebas Sobre su forma de hacer trampas Estoy de acuerdo Perdiste el casillo Bonificaciones a los demás Ajá Serán mayores Ok Ajá Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Se puede poner color Sí O le hacemos a la GameCrops ¡23! No Es nada más Son dos opciones Ajá O sea La primera doceava La segunda O tercera doceava Usualmente cuando juego a la ruleta Me voy por color Que es un poco más seguro Pero no es rentable Es 23, güey ¿Por qué casillas ha puesto? La del medio ¿A qué tiene el 23? Es ganar o perder esa parte, pero ¿Ya te has decidido? Pues veamos los resultados Creo que igual pierdes O sea 21 ¿Ya viste? Ah, hijo de perra Sí, sí Tiene un cristal Ay Y Sakura Aleja la chingada Hemos perdido ¿Viste algo, Joker? Pues creo que sí ¿En serio? ¿Cómo lo hace? Pausando el juego Tapa de cristal Claro, tiene razón Sí que parecía que la abuela flotaba Es humillante Vamos a pillar El fragati Para que no pueda poner escutas Que hagas dispar de la casilla Cuando aparezca la tapa de cristal Tienes que decidir Siendo fácil Eh, sí Alguien tendría que hacerlo Este Haru Es la nueva Arredato otra vez Dinero Que comience la apuesta Lo que te vende Bonitón Esto debe significar Que la tapueta Es babadeado Cuesta el dinero Ah, ok Aún no podemos atacarla, ¿no? No sé Si, ¿con quién quieres hacerlos? Iba a decir ¿Por qué no intentas con Mahoto? Si es sancionado Ah, ok Nada más te pega Sí Está bien porque puedo curarla con ella Kiririn Diarrea La película Mamá, ¿me llevas a ver diarrea la película? No, hijo Tiene palomitas cafés Chocolate Yo El vivo del equipo está en tu sitio Todo queda esperar Que la nudeta vuelva a girar Haru trae un lanzagranadas Estoy armado, perros ¡Muy bien! ¡Haz ya tu apuesta! Es la pesada, ¿no? Sí Ahora, ¿cuál casilla? Lo mismo ¡23! Lo mismo, ¿23? Espero que esta vez aciertes con las predicciones ¡Ja, ja, ja, ja! Un bazookazo Smile, you son of a... Ahí está Tiro nueve mil yenes, mira Guau ¡¿QUÉ?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Entiendes por qué es una carta? ¿Cómo que has jugado, Dipio, pedo? ¡Te has hecho tapas carísimamente! ¡Uf! 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 ¿Y es la contraú? ¡Te las copas de por qué te callas, diadgo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Murciélagos! ¡Ay, no mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames! ¡Tiene algo su pezón! ¡Mis pechos tienen púas! ¡Ay, hermana, qué pedo! Marco te dice ¡Ay, ese estilo me gusta! ¡Es la menopausia, hermana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállense! ¡Este es mi mundo! ¡Tienes como 28! ¡Es genético! ¡Yo soy la ley! ¡Lo soy todo! ¡Nadie en este mundo se merece ganar! ¡Excepto yo! ¡Si todavía osan desafiar mi justicia! ¡Prepárense para que los machaque! ¡Esta es la verdadera naturaleza de mi hermana! ¡Con púas en los pubis! No, güey, mi verdadera naturaleza no es mi mamá y finge, güey ¡No seas pendeja! Sí, de hecho ¡Ay, cabrón, güey! ¡Espera! ¡Los paneles de la ruleta! Esto es nuevo Significa que va a cambiarte su debilidad con su fortaleza ¡Ajá! 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 ¡Espera! ¡O sea, es visualmente claro! ¿Verdad? ¡Lo necesito decirlo! Déjame ver si tengo una persona ¡Este cabrón! ¡Piu! Bueno, por lo menos ya lo juego y si hay daño Me gusta que en este punto sea un jefe con debilidad aleatoria Se lo vuelve interesante, como tú dirías Sí, sí, sí Vamos a ver dónde cae ¡Hielo! Ah, pero sacan al Yusuke, güey Debo juzgar el mal con corazón ¡Me justicia me lo ha revelado! ¡Debo juzgar el mal con corazón de hielo! Ah, ok ¡Uy, no! Ah, ok, sí ¡Ay, güey! ¡Las mames! ¡Qué bueno que tiene esquivar el hielo! Ah, ok La ruleta es el ataque que va a usar No su debilidad Oh Resiste todo, creo ¿Fuego o no? Mucho, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Vamos a usar otra cosa Ahí está Usa el papome ¿Qué estás haciendo, puto? Está viendo a tus personas Y se me atupa Ok, resiste el fuego Ah, ok, cambia Creo que sí cambia A ver, vamos a ver ¿Esto es débil? Ay, yo Así que no sabemos Jamás lo sabremos Ahorita no me estoy chingando ¿Qué pasó, pedi? ¿Qué diablo? ¿Están hablando? Me resiste Ok, vamos a ver Balazos Puta madre, Karol ¡Dua, tienes que tarte! ¡Qué bueno que vades el hielo! ¡Way, la trae contra mí! ¿Por qué? ¡Culera! ¿Qué no he usado? Viento Viento Celestial Celestial Y hielo Y balazos Que no la tiraron Ok ¡Counter! Ok No pasa nada Yo le hago solo, güey Diarrea Solo en simples Marzo 23 Clasificación A para toda la familia Con Adam Sand Y Rob Schneider Su rasca huele Ya, güey ¡Cabrona, güey! Si se la te he encontrado Ok, si es débil Contra el fuego Ahorita No tengo otro fuego Que no sea Uno grave Esto soy yo Sí, este, güey Tengo chichis También ella Chichis chiquitas Pero chichis Ahorita sí ya le pego Ah, chingada Se volvió resistente A la mitad Como en ese caso De Culiacán, hermana Pum, pum Sí, solo falta el viento Pero creo que eso no Ya, ya sé, güey Por si acaso Barrera mágica activada Ganar es lo único que importa Hay que estar dispuesto a todo para vencer La razón está del lado de los fuertes Lo que aquí suceda no importa Debo seguir ganando ¿Dijiste fuetes, hermana? Fuetes Fuete Estoy bien fuete No, fuete ¿Qué, eres dominatrix? No Chali ya me mató el argumento Ya no hay más que decir Como Bakoto ¿Por qué traes un pinche problema Si ya no sabes cómo responderlo a eso? No, me ganó el argumento Por eso es mi hermana mayor ¿No tienes un ex-attack para Ann? No De hecho Pero es que ya no tiene uno El que puede tener los capitos No, pero tengo Deja ver A ver ¿Qué es todo? A ver Entonces ataque Evasión del enemigo Econcrimolotop Fuego, ¿no? Obviamente Sí, eso es fuego También de Magatama ardiente Esto es nada más hacer daños Suplete Su mucho suplete Me encantan los nombres de las cosas Por un momento creí que dice Hielo sexo En vez de hielo seco ¿Puedo ver su hielo sexo? No, tú regresa Pokémon Ah, bueno No, no hay nada Pero le echaré un soporte Sí, creí que miro sexo Es bastante popular En los comentarios Ok, no les de mi madre Ok, ¿qué vas a cambiar? Ahorita que se detenga Ay Ay Vamos Estás muy cerca, güey Estás muy cerca No, güey Ah, no, güey No más ¿An tiene ataque plus? No sé cómo Pero tiene el ataque máximo Aunque resiste así Ay, cabrón Ok, ¿en qué vas a caer? Dice ¡Electrico! Viento para que nos arda Oh, no Almighty Eso es malo ¿Eso qué es, güey? ¿Quién lo tiene? Nadie, güey Es todo poderoso Es el poder sin debilidades Ah, yo veo Y que le pega a todos ¿Cómo es posible? Yo siempre tengo razón Por eso debo alzarme victoriosa Aplastaré a los que se interpongan En mi camino No mames ¿Cuántos golpes fueron, güey? No sé Pero solo le pego a Anne Chogete, güey A ver si esto funciona Yo no sé que sería un Hopiup invertido Chogete, güey No, es solo Anne, güey Deja de la chingada, güey ¡Póbrate! Creo que ya no Ay, cabrón No mames No mames, güey Es bien pinche Ah, la pinche cara Le va a robar la kill A la hermana Ah, no Ay, 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 ay Nos balancearon los federales ¡Jete! Pero ahí va, pinche A hackear todo A huevo Tengo que curarlos mejor A ver si tengo algo que cure Bueno, no tengo nada que cure No No, sí No, eres fútbol ofensivo, güey Ah, sí No, pero no Cura a estados Sí soy fútbol defensivo Bueno Acabando Pues llévatelo Espera, espera, espera Makoto le hizo un chingo de daño, ¿verdad? Sí Makoto le hizo un chingo Tengo algo nuclear Sí Pazuzu, a huevo Espera Déjame ver si ¡No! ¡Premier, Pazuzu! ¡Pazuzu! Esto es mejor, discúlpame ¡No! Le va a robar la kill a la hermana ¡Pazuzu! A huevo ¡Yo soy la justicia! Me he matado ¿Estás bien? Soy A huevo Un chingo de experiencia y dinero Y decirles ¡Gracias por vernos! No olviden, gente ¿Qué video podemos tener hoy? ¿Ya vieron la serie De Donkey Kong Country 3? ¡Cagadísima! ¡Buenísima! Váyanse a ver el episodio 1 ¡Vayan a ver a esta hiperra! Por favor Y nos vemos en el siguiente capítulo De Persona 5 ¡Royal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Viva el episodio 1 ¡Cagadísima! ¡Gracias!